Viaje por los valores Un viaje por el encuentro y la convivencia desde la cultura clásica hasta nuestros días Para celebrar estos 20 años del Muse, contamos, ¿cómo le iba a ser menos? ¡Con 20 colegios! ¡20 años! ¡20 colegios! ¡Bravo! El Muse en Extremadura está arraigado en esta tierra Y nosotros nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de celebrar este cumpleaños Los protagonistas sois las niñas y niños de Extremadura Hace 30 años que la música y el arte son transformadores de la persona Nos hacen mejores personas, como todos los que estáis aquí, que sois magníficas personas En esta fiesta de cumpleaños nos estamos encantados de la Nación de Cultura y Igualdad De que un museo exista, de que tengamos esta cantidad de niños Vais a actuar en este escenario donde han actuado magníficos actores y actrices españoles y mundiales Hemos agradecido a todos, a los artistas, a los profesores, a los padres, a todos, a todos, a todos, a los políticos, a todos, a todos Pero falta el más importante Un agradecimiento a vosotros, a los mil alumnos que están aquí, que hacéis esto posible ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!